¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para el canal y esta vez seguimos chicos aquí en el desafío de los gimnasios y continuamos con Sentry Scorch, era el tipo siniestro, si no me equivoco, siniestro, no me acuerdo cómo se llamaba el líder pero teníamos que seguir continuando para la derecha, así que vamos a darle chicos, vamos a ver, uh, se prende la música, eh, y estos perros espiándome, da mucho miedo, aquí me van a coger, es lo que les dije en el capítulo anterior y lo tengo firme todavía, te hablo grito pelado porque puedo, grito pelado, jaja, espada hermano, ¿qué se creen estos gordos? Buu, a que no me esperabas, au, 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 yo tampoco esperaba reventarme las rodillas de esta manera al caer, es que son idiotas, son idiotas como no me distraiga con algo voy a ponerme a llorar del dolor, así que vamos a combatir, ¿ok? Primera batalla del día chicos, contra el recluta del Team Yellow, no sé por qué el recluta, los reclutas son del gimnasio, o sea son partes del gimnasio, no entiendo por qué, pero bueno, o sea, en vez de estar aspirantes normales están estos, ok a ver, hacer el mismo de daño y con nada de pego eficaz, así que vamos con rueda de fuego que le puede quemar rueda de fuego, ahí está Senti Scorch, Senti Scorch, no le quema bueno, tampoco creo que me haga nada fuerte, contoneo, uh, contoneo, contoneo, no, hijo, contoneo, no, me va a subir el ataque pero me va a confundir, uy, Senti Scorch tiene una suerte, una suerte que no, que no, ni yo me la creo en serio con su suerte, mira, es que ya sé lo que va a pasar, ahí está, es que su suerte no es normal, es que su puta suerte no es normal o sea, oh, que putazote me dio, es que no es normal esta suerte, oh, buena Senti Scorch o sea, si eso le pasa a Corving Knight, que lo confunden, él no, él se saca la chaira y le da, le golpea, pero mientras Senti Scorch, simplemente Senti Scorch, ahí está, por lo menos le mata y perfecto, Corving Knight sube de nivel, ok, recluta de Team Yell fuera me tendrás que acompañar tú a la enfermería, que encima me ha pillado un calambre en el pie me ha pillado, me ha pillado a ver, tú, cara de huevo, quítate el otro también querrá combatir, habré perdido, pero tienes que reconocer que ha aguantado el dolor como un campeón eso sí, eso sí, puedes pasar, yo me retiro de la enfermería, au no mames, pobre tipo, ¿no? y este güey, no lo acompaña ni nada, pobre siente que se cae, bueno, encontramos un revivir y voy a curar al Senti Scorch porque ya veo que va a parecer un cabrón de la nada, Senti Scorch y por poción, perfecto a ver, continuamos aquí y nada, nada, nada interesante, nada interesante uh, aquí 2X, es un lugar sexoso, un antro a ver, aquí está otra vez el Mr. Mime, te digo tonterías, no me deja pasar no entiendo, no entiendo es que este Mr. Mime es un castroso, o sea una de más gente si puedo, menos yo aquí está, aquí está, uh, uh oye, da eso una pocioncita a sus Pokémon o algo, ¿no? tronco, deben estar baldados de tanto combatir a ver, que ya le he dado una hiperpoción ala, alberni puedo marcarme unas bolteretas que nos mejoren estas tetas olímpicos, ¿sabes? te he impresionado tanto que te has quedado sin palabras, ¿eh? me he quedado boquiabierto, la verdad pues aprovechando ahora que estás pasmado y me marco una victoria a ver, estas dos chavalas quieren combatir, recluta el Team Yed, perfecto uff, Weevile, Weevile Weevile, Weevile ok, no debería tener problema ningún tipo de problema así que presión me presiona, ok, presióname lo que quieras y voy con picadura sirve que a lo mejor tiene una valla agarra metal, no me quita nada, ok, soy tipo fuego perfecto, y picadura deberías morir, deberías morir Weevile, ahí está no tenías valla nadie tiene valla, o sea, creo que ningún entrenador tiene objetos pero bueno, ni modo me cura un poco la vida, perfecto y me sacas algo más Dr. City sube de nivel, eso es bueno esto es más que bueno y es todo, muy sencillo, ¿no? todo ¿qué? o sea, en serio, ya está, pues valla qué fácil, ¿no? de nada te sirve dar tus bolteretas tendrá que haberme dejado de tanta boltereta y haber entrenado mejor a mi Pokémon la verdad, sí, bueno, ya lo sé para la próxima vez gracias por abrirme los ojos yo te abro lo que quieras, recluta para adelante y mucho ánimo que ya queda poco, ok a ver se larga, no traes así la ridícula a ver, este puto Mr. Man ya lárgate Mr. Man no te quiero ver ahí está el capullo de castroso nada más no dejándome pasar a ver, seguimos por acá Zediscor sigue teniendo suficiente vida aquí uh, uh, uh el team ya entra en escena el desafío de asignación no es excusa para venir a nuestra preciosa guarida a molestar el cricoso aquí, aquí aquí fue un mancrico yo lo sé esto es una emboscada no tienes escapatoria así que será mejor que te rindas a ver uh, ya valió Magui me van a coger chicos, me van a coger bueno, no me han dado tiempo a los últimos retoques para defesarme por completo no mames estás más feo así se ven más feos sin maquillaje pillados sin infraganti zip el team yet somos los entrenadores del gimnasio del pueblo crampón uh qué raro, ¿no? que sean el team yet una es horrible ese güey no mames que sean los entrenadores del líder curioso a ver Lie apart y Drapion no me esperaba batalla doble la verdad pero bueno a ver a ver a ver qué podemos hacer vamos a dejarnos a estos dos vamos a ir con picadura life part y vamos a hacer amplificador perfecto sí, amplificador y picadura buena basa no sé quién es más de dos si Toxicity o Sentiscorch yo creo que Sentiscorch pero tú dime conmigo veneno a Sentiscorch ok uh, es más rápido Toxicity lo bueno que no me venenó uh Toxicity está mamadísimo está mamadísimo lojete nice sobre nivel supongo ok perfecto y picadura pero Toxicity no mames o sea después de ser un inútil Tox el bebé se ha vuelto la bestia la bestia parda lojete juro mi poca vida ok y es todo ¿no? sí Jordi Wild pues habría sido mejor que hubieses perdido tú oye ok y tú no sé si he fallado como miembro del team como entrenador de gimnasio o las dos cosas las dos estás horrible yo si tuviera tu cara no saldría la verdad mira tanto de que hayas ganado ahora te toca enfrentarte al líder y es fuerte con ganas te deseo suerte porque la vas a necesitar va era bastante obvio de todas formas ¿no? espero no llevarme un broncón por meter la pata con el disfraz o por no meter las patas en él más bien eres horrible chile chile me asustas me sacaste un peo a ver aquí está Roxy aquí está Roxy ¿curo mis pokés o no curo mis pokés? no, todavía no todavía no porque no creo que vayamos contra el líder ya aquí está aquí está aquí está ¿pero qué me estáis contando? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a Víctor que me dices Roxy perdona estos casurros del pueblo campón me han dicho que han cerrado la persiana por mí castores la Roxy no está de acuerdo con sus fechorías de estos cabrones no sé por qué lo hacen o sea pero es que estos están locos o sea solo quieren ayudar a Roxy pero perjudicar a todos los demás y Roxy es como que más buena más sensata pueblo campón está cada vez peor da penita verlo y Neryo el líder del gimnasio pasa del tema olímpicamente diciendo que todo va bien por eso nos hemos vestido del team BL para armar bulla y estorbar a todos los aspirantes si pedimos que los demás aspirantes vengan al gimnasio solo tú podrás clasificarte para la copa de campeones ahí está lo que digo o sea ¿pero qué ganan ellos? pensamos que sí tendrías todas las de ganar para convertirte en la nueva campeona menuda chorrada chorrada vaya animadores de pacotilla estas hechas a ver uh Roxy Roxy se ha cabreado Roxy Roxy desde donde más le duele olvídate de todo el tinglado y la parafernalia de los gimnasios Víctor ve directamente a retar el líder a ver no sé qué es eso parafernalia páramelo mejor uh ahí están todos y ahí está el líder creo alcancé a ver el líder ese puto líder olvídate ok ok me dices lo mismo que me dicen ustedes oye estos se deprimieron menudo sermonaco se tira a Roxy se rolla tanto como la persiona que hemos bajado cuando Morfeco hizo de las suyas una vez lo dejó fino con una bronca ese Morfeco también es travesillo me voy a quedar afónico de tanto animar a Nerio durante el combate animame a mi cabrón Nerio es un cantante como la copa de un pino y el coro de Pokémon es la caña también la caña a ver vamos a curar a nuestros Pokés ahora sí vamos a dar las pociones que tampoco les queda les queda tan poca vida dos pociones perfecto y toxicity también dos pociones pociones sencillas para acabármelas ok y vamos a empezar con Zediscor Zediscor no tiene problema uh que bien se ve ese Sable ahí no ahí de seguro hacen tatuajes cosas así oh que hice que hice a ver a ver estoy poniéndome muy loco muy loco te parece hacer un chanchullo si tienes un obstáculo te lo cambio por Instagram de cartas no no me interesa pues nada otra vez será ok se hacen el mercado negro aquí a ver aquí todos están apoyando a Nerio Nerio se llamaba uh ahí está el fucking perro es un cantante se parece a Drake Bell jajajajaja es un cantante el ojete ahí está no se escucha nada quién sabe por qué lo ovacionan el sol se está moviendo y la boca ahí están todos apoyando este Nerio tendrá algo que ver con Team Jet o el Team Jet nada más está ahí nada más vaya aquí estás al fin viva y bravo hablando en plata soy un poco bala perdida o incluso un cero a la izquierda si me apuras y estaba convencido de que por eso no venía a retarme ni el Tato ¿quién es el Tato? hablan mucho del Tato y no sé quién es el Tato quieren volverme loco como tengo un oído muy fino enseguida me enteré del tema de la persiana uy se pone serio esto se acaba la música eso estar aquí más solo que la una estaba casi a punto de venirme la llorera aquí pasamos de estadios y de Dinamax y Sar nos enfrentamos en la cancha como tiene que ser igual te parece un combate simplón pero espero que te mole algo al menos o sea aquí no hay ni Dinamax ni gimnasio aquí es en la calle ahí eh curioso uff y ahora tengo que hacer el paripé de la presentación que pereza a ver va me gusta me gusta este líder soy Neryo el líder del gimnasio pero Campón un auténtico genio usando Pokémon de tipo siniestro Neryo el melancólico y melómano o sea enfrentarte a mí pese a que tu derrota está asegurada serás insensato pues bárate para el recital que vamos a dar mis Pokémon y yo por pueblo Campón uff esto va a ser épico cabrones Neryo el primer líder tipo siniestro de la saga chicos mucha gente decía que era imposible que pasara pero pasó uff Scrafty la música cambió eh la música es diferente aquí eh me gusta venga todos acuerdan el nombre de Scrafty intimidando que es Gerundio uff se mamó se mamó intimidación uff Senti Scorch lo neutraliza el cabrón se saca la poronga bien bien Senti Scorch empezamos con todo vamos con Rueda a Fuego sorpresa uff sorpresa me va a hacer retroceder bueno 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 a ver me gusta este Neryo me gusta el Drake le voy a decir a ver mi es 44 yo 45 tenemos un poco de ventaja Rueda a Fuego ahí está cuánto le quita uff no le quita nada no le quita nada que me haces mientras no me haga nada siniestro uff esto va a doler esto va a putos doler vendetta uff a ver chicos otro Rueda a Fuego si le quemaras si le quemaras estaría agradecido contigo no le quema pero creo que aguanta otro creo que aguanta eso con otros con esos dos peces que nos recuperó la campana concha aguanta 3 PS ahí está Rueda a Fuego y lo matas lo matas en Discord lo matas en Discord 1-0 ahí está Scrafty fuera ya me prendí ya me prendí Drake ya me perdí Drake ya me perdí ya me prendí coño ahí está sube de nivel en Discord triturar 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 es mejor que mordisco así que intercambiamos uno por otro y ya está uy este rodón me gusta triturar que me envías Malamar 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 es siniestro psíquico así que un pica dura y debería morir ahí está Malamar no creo que sea más veloz me dices Malamar di a la parla con tu habilidad Respondón respondón es muy buena habilidad de las mejores creo yo pero soy más veloz Malamar es muy lento así que ni le va a servir de nada Malamar más rápido valiendo chorizo Respondón la habilidad hace que en vez de bajar estadísticas se suban o sea si le hago yo un ataque que baje estadísticas ese va a subir le va a valer poronga a ver tipo siniestro y psíquico el siniestro no le pego con nada y el psíquico con nada puta madre pero esta canción me gusta eh vamos con Ridaboom Ridaboom se va a sacar de Chaira ahí está con su tambor y un batería asalto batería asalto perfecto soy más veloz no me lo esperaba tampoco bien bien le quita mucho oh puta vida que estúpido ah batería asalto baja la velocidad pero como tiene respondón se la sube uff me va a dar un golpe gratis juego sucio me va a quitar mucha vida oh que estratega eh cabrón bueno batería asalto y debería morir ahí está fuera uff Malamar fuera 2 a 1 2 a 1 crítico que no me sirve de nada le pudiste dar el golpe antes eh ahí está subo de nivel no no subo de nivel por poco y que me sacas obstagún obstagún es siniestro y es normal eso si lo se es hora chicos de sacar a la bestia la bestia no había salido ahí está Ridaboom primera entrada de grablock la bestia no la quería oh no la quería sacar a la bestia no la quería sacar nivel 50 que me dice te presento a la estrella del grupo obstagún ya verás que pedazo de bozarrón tiene el de kiss el de kiss contra grablock 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 a ver fuerza bruta me reduce me reduce el ataque y la defensa voy a hacer la fuerza bruta o es que no no sé qué hacer inversión es que bueno inversión le pega por 4 así que vamos a ver no creo que le mate porque tengo toda la vida oh no le quito nada contraataque oh contraataque contraataque oh eso lo dio pero gracias a eso inversión va a hacer más daño ya que causa más daño mientras menos vida tenga así que obstrucción ¿qué es eso? ¿por qué eres más rápido? se está protegiendo inversión se protege a ver que me baja la defensa no no puto drake puto drake que está ganando la bestia es más veloz que yo así que de un golpe puede matarme tengo muy baja defensa agarro umbría grablock no oh buena cabrón la bestia está aquí inversión y muerto ahí está imposible que lo aguantes obstagún ahí está qué batalla tan épica cabrón grablock la bestia este será la bestia la bestia será podado storm tank uh a ver storm tank es veneno y es siniestro vamos a dejar a la bestia que te doy todo con un fuerza bruta yo paso olímpicamente dos visas ni canciones ni movimientos ni pokemon o sea te vas a poner a luchar tú o qué cabrón ok storm tank storm tank a ver storm tank puede que tenga golpe bajo asaco storm tank va a pasar todo kiski pero venga ese golpe bajo y ese tóxico golpe bajo a ver voy a sacrificar a grablock me va a hacer golpe bajo tiene probabilidad y me va a matar pero bueno uh al arido bueno como que ya me mata no sé ni por qué me emocioné al arido ahí está muerto uh murió la bestia chicos pero murió dando todo vamos con toxicity y toxicity debería ganar no no le queda ningún otro poke así que perfecto pero qué raro no es este no tiene dynamax o sea le vale poronga todo amplificador ahí está debería casi morir oh qué putazote stung tan chorrido chorrido chirrido no me quita nada de hecho lo mato a ver amplificador y estás muerto golpe bajo no me vas a hacer nada ahí está y amplificador bastante sencillo amplificador y muerto ahí está drake muerto perfecto me gustó este gimnasio a pesar de no tener dynamax un poco extraño la verdad ahí está líder de gimnasio enero quiero la medalla pero el toxicity rockeando ahí bastante bastante cuerdo para el lugar o sea toxicity en el líder de gimnasio este gana la batalla o sea y ese es el que toca la guitarra al menos que lo siga que no nos dejamos la piel en el escenario chao a este wey le vale le vale poronga la vida no le importa nada qué me dice qué me dice esnerio ha sido una pasada combatir contra ti es lo que parece sentirte bien mis pokemon parece un zombie cómo se mueve como un zombie supongo que ya tendré respeto a esta ciudad y del team yes quizá esta es la medalla siniestra que te has ganado listo decepcionados llorando a ver tampoco es para tanto si no si no de hecho nada ahí está me vaya siniestra perfecto por qué lloran por qué lloran alegrense por mí ahora puedes atrapar pokemon ok y el uniforme que no falte a ver a ver drake si veo algún concierto en directo me molaría vender estas movidas enario me cae bien un poco raro la verdad pero fijo que roxy es la próxima que viene a retarme como si lo viera ahí estaba atrás ha sido hasta conmovedor ay roxy estás enamorada de mí y de mi combate yo lo sé yo lo sé estabas viéndome de extranjiz hermanita oh es su hermana es su fucking hermana si si a ver esto es interesante eh muy interesante pues a ver es que no sé qué decir chicos a ver me ha conmovido en el corazón pues ya me dirás que te puedo enseñar perdiendo así bueno tranqui no te suspures estaba fijándome en tu estilo fijándome en tu estilo de ducha para aprender llaves truce ja 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 roxy no me vayas a matar de la risa ah sí pues ya que estás aquí tengo que decirte una cosa quiero que me sustituyas como líder de gimnasio de puerto campeón ¿qué? ¿líder? sí ya lo sé tenías intención de retirarte después de la copa de campeones ¿no? o sea Nerio se va a retirar para ser cantante y hacer la serie con Josh pues para no haber usado la energía a Dynamax lo has hecho fenomenal que no sepas a ver pero yo no la moque he usado así que no tuve ninguna ventaja y como eso es lo que creo mi respuesta es un no bien rotundo bueno digo yo no acepto más que nada porque si quiero competirme en campeona no puedo ser líder de gimnasio ahí le has dado a ver Roxy tú sabes que no vas a ser campeona porque el campeón voy a ser yo así que vas a fracasar en tu vida y vas a terminar como este güey este cricoso aquí ahí le has dado este Drake que no tiene fama en ese caso déjame comprobar si tienes madera para campeona gracias por regalarme este combate tan genial contra mi hermano Víctor ahora me toca a mí si no te importa podrías pirarte un momentín pirarte si yo me piro yo me piro ahí está que has vencido a Narido bueno pues ahí llevas una MT recuerda a ver a Narido a Narido perfecto Chigido baja el ataque especial uh que ha pasado un terremoto un terremoto menudo ha salido en la ruta 9 hasta ha venido el campeón a ver que pasa ya viene el pecho frío a decirme que es el campeón de Galar y todas las cosas ya lo extrañaba la verdad es que se ha ganado mi corazón acabas de ser a Narido en ese caso tu vida podría venirnos bien sígueme que te llevo a donde están todos este wey como sabe que estoy aquí o sea un capítulo así un lado para otro un lado para otro primero voy con el gimnasio luego pasa un terremoto y ya no sé qué pensar de esta vida bueno salimos Miaout quien pasa Miaout Gigamax acaso ahí está pecho frío Víctor Víctor como has estado Lionel tantos invernos te agradezco que hayas venido pero deja que el campeón se encargue de esto que quieres este cabrón es una botana tú deberías sentar todas tus fuerzas en completar el desafío de los gimnasios yo solamente te falta la medalla que custodia de ir al gimnasio de tipo dragón Roy cierto ni cuenta me he dado que ya vamos casi al final la última medalla Roy me da miedo en serio me da miedo el tipo dragón porque no tengo nada que pegarle y ya sabemos lo que pasa cuando no tengo nada que pegarle al líder de gimnasio para que te hagas una idea de lo fuerte que es ese único entrenador de todo galar al que considero un rival digno hola madre o sea Lionel Lionel considera a todos los demás no tú eres una basura una basofia nada más Roy su novio nada más entre ellos se maman los ojetes ay que me rollo ya hablamos más tarde lo primero es arreglar este embrollo no temáis el campeón está aquí para proteger vuestro futuro el Lionel ya se cree superhéroe y toda la cosa por eso lleva capa el ojete de seguro a ver Lionel no cabe duda provenía del túnel tú quédate aquí que el campeón irá a echar un vistazo es una botana este cabrón o sea no simplemente 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 Lionel pecho frío lo vamos a dejar por aquí chicos en el siguiente capítulo iremos a ver a que pasa en la izquierda con Lionel y nada pronto estaremos con Roy ya la última medalla y rumbo al campeonato de la liga chicos como digo lo vamos a dejar por aquí si te ha gustado puedes darle like suscribirte compartir se agradece y nada más nos vemos en un siguiente video adiós no no si te ha gustado no 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 Gracias por ver el video.